Nunca, Martus ha muerto, nunca ha habido más vida media por persona expectativa al nacer que en este momento. Y lógicamente tenemos alimentos transgénicos, hemos tenido agujeros de ozono que nadie nos lo ha contado pero ya no existe. O sea, la mentira llega hasta ocultar lo que justifica toda esta deriva ideológica que es una mezcla extraña entre el ultracapitalismo brutal anti-humano y el marxismo más importante. Entonces se funden los intereses para controlar a la pobre clase media mundial. La europea, porque fuera de Europa, en Estados Unidos, Australia, Japón, porque fuera de estos países no hay clase media. Están los mega ricos, piensen ustedes en la India, Brasil y los obreros, los empleados poco cualificados, los pobres que apenas tienen para pagar una economía de supervivencia. Entonces hay que romper la economía, la vida, que nos hace más libres, más prósperos y que además es la que ambicionan todos aquellos que llegan a nuestros países, a nuestras costas. Es esa la que ambicionan, no otra. No la que dejan atrás. Entonces realmente esto es una dictadura ideológica impuesta por ese ultracapitalismo brutal de Wall Street, de Beijing, de ahí donde estén, porque realmente son poderes muy oscuros, muy poco transparentes. Y después todo el narcoterrorismo venezolano que quiere romper la hegemonía cultural, social, política que sigue teniendo Occidente en los términos, no me refiero geográficamente, sino la cultura occidental que nos permite vivir como personas humanas en nuestras casas, con nuestras familias, con un coche, con libertad para elegir lo que queremos comer, lo que queremos pensar, lo que queremos votar. Esto les molesta muchísimo a los poderosos narcoterroristas y a los poderosos ultracapitalistas.